Yo me dedicas a tiempo, yo me salgo de mi sufrimiento Yo me acabo de llorar lo siento, yo me con esa negra que me dice Ándale, llora, llora, dice más una sola, sola, llora, llora, llora Dime tú qué te rías, llora, 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 llora La que me gana se queda, llora, 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 llora Y ese cuento no pasé, que quise nada, llora Fue mentira, que quise nada, llora La que me gana se queda, llora, llora Dime tú qué te rías, llora, llora La que me gana se queda, llora Me dejaste caer, llora, llora Llamaré por llamaré, me dejaste caer Llamaré por llamaré, me dejaste caer Es completamente barricito, güey, completamente barricito ¡Pállima! Listo, quinto, listo, quinto 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 Fue mi vida más y se marcará la estrella Pa' no ver, no me lo recuerdo, no me lo recuerdo Por ti, no me lo recuerdo, no me lo recuerdo Por ti, no me lo recuerdo, no me lo recuerdo Pa' no ver, no me lo recuerdo Tú me dejaste caer Y al baño me tocan por él Tú me dejaste caer Y al baño me tocan por él